¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Y si no es así, pues seguro este video los animará. Les habla una vez más en Ash97 y, finalmente, hoy martes 13 de julio, ha llegado el nuevo DLC de Red Dead Online Dinero Sangriento. Por ende, he decidido traer este video donde veremos primero las recompensas completas del primer pase de pistolero. En Ash, ¿por qué primero el pase? Porque la nota semanal aún no sale y no quiero malinformarlos o darles detalles a medias. Sin más, demos inicio con el video. Para comenzar, el primer pase puede ser adquirido en cualquier tienda o catálogo de mano que tiene nuestro personaje. Como ya se había dicho antes, el pase posee un precio de 25 lingotes de oro y cuenta con al menos 25 niveles. El oro invertido lo recuperarán subiendo de nivel en dicho pase. Ahora bien, ¿cuál recompensa recibiré primero y cuáles recompensas trae consigo? Pues veamos. Apenas adquiramos el primer pase, nos darán automáticamente un bonito filtro de cámara Eagle Eye y una bonificación de 15% más de experiencia de rol. A nivel 2, nos darán un cupón válido por el 40% de descuento en revólveres. A nivel 3, un revestimiento de cuero cereza. También nos van a dar un nuevo gesto que es busca problemas. Aquí lo interesante es que a nivel 5 nos darán automáticamente el atuendo de Dodge Vanderling, el atuendo Red Cliff. Pero también en el pase gratuito, nos darán 50 dólares y un cupón válido por 3 lingotes de oro. Aquí pueden darse cuenta que ya estaremos recuperando la inversión. Si seguimos avanzando, nos darán un nuevo fondo para fotografías. Después nos darán 25 billetes de Capitale, lo cual es la nueva moneda, por decirlo así, para Guido Martelli. También tenemos una crina alborotada, así que desde aquí ya están dando otra vez crines y esperemos que no haya más bigotes para caballo. Después nos darán otro gesto, el cual se llama Hacer Burla. Nos darán un descuento para comprar el campamento en la naturaleza. También nos darán otro filtro para cámara, siendo el filtro del menú de pausa, bastante irrelevante diría yo. Nos darán ahora el sombrero Fearcroft, el cual dice un sombrero de copa plegado y una cola de mapache tenida con una hebilla de adorno. Un sombrero bastante peculiar, a mí personalmente no es que me agrade mucho, pero bueno, ¿cuántas veces hemos visto un sombrero así? En el pase gratuito nos darán un descuento del 40% en ciertos folletos. Nos van a dar más lingotes de oro, los revestimientos de tela tartán, mostaza, la hebilla de New Hanover, parece ser que ya no va a haber más hebillas de furries. Bastante triste para quienes sí les gustan este tipo de hebillas. Tenemos el paquete de provisiones, que este nunca puede faltar. Tenemos el pose de ladrones, que vaya, aquí pueden ver una caja fuerte, lingotes y dinero, es lo que todo mundo quiere robar directamente y Rockstar nos lo da, pero en poses para fotografías. Después tenemos otro cupón para tres lingotes, una hebilla de Valentine, que ahí podemos ver a Arthur, o al menos eso es lo que a mí me aparenta ver, ya que es Arthur cuando se hizo el robo al banco de Valentine. Después tenemos un cupón válido por 200 dólares, después tenemos el estilo Kryn Raida, para nuestro caballo, cuatro lingotes de oro, revestimiento de tela rústico esmeralda, tenemos 25% más de experiencia de rol, esto si tú ya eres veterano pues te va a servir para el rol de cazarrecompensas. Tenemos otro cupón por tres lingotes de oro, la camisa Rouge World, que podemos ver que aquí ya nos la están mostrando en color blanco, no se ve nada mal. Después tenemos cuatro lingotes de oro, una bandera de Lemoyne, un nuevo paliacate, siendo esto con temática de Wes Elizabeth, la forma del paliacate me gusta, el diseño no tanto, pero bueno, en gustos se rompen géneros. También tenemos un mapa del tesoro del norte de Tomblyweed, tenemos 40 billetes de capitale, que aquí ya nos están dando pues la nueva moneda, de momento aún no sé cómo se canjea esto, entonces pues bueno, aquí lo importante es ver que ya nos están dando esta moneda. Después tenemos cuatro lingotes de oro y finalmente la variante del revólver Cattleman y la camisa Rouge World en color negra, así como también revestimiento de cuero Salvia. Hasta aquí son todas las recompensas del pase de pistolero número uno, recuerden que las siguientes recompensas se desbloquearán conforme vaya pasando el tiempo, esto se hizo me imagino yo que para que la gente pues no se acabe rápidamente el pase. Aquí algo bastante relevante y que me sorprende de los niveles, es que para pasar a los siguientes niveles está pidiendo muy poquita experiencia, siendo solo 500 puntos. Me imagino yo que esto se debe a que solo tienes un mes para completar el pase de pistolero, pero bueno, ahí está el detalle, quienes tengan muy poco tiempo para jugar, pues ya no tienen nada de qué preocuparse, porque como dije, el pase pide muy poquita experiencia para subir de nivel. Por último, no olviden que ya pueden utilizar sus cupones misteriosos del cuarto pase de forajido, para ello solo vayan al menú de pausa, beneficios o ventajas y seleccionan el apartado de cupones, ahí estarán sus cupones misteriosos ya listos para canjear. Dichos objetos nos darán de regalo lo siguiente, el primer cupón nos dará gratis apretón de manos, así es, obtén gratis el gesto apretón de manos, mientras que el segundo cupón nos dará de regalo el zarape guerra. Como pueden ver, aquí está el zarape que nos daban los cupones misteriosos, no está tan mal, la verdad es que tiene un diseño bastante bonito, es único y toda la cosa, pero bueno, estos han sido los cupones misteriosos, espero que estos hayan cumplido sus expectativas. Así que, bueno chicos, eso ha sido todo por este video, ¿qué opinan de este primer pase? Recuerden que solo estará disponible hasta el día 9 de agosto, por lo que no dejen pasar esta oportunidad, ya que son premios especiales lo que se consigue aquí. Si el video les ha gustado, entonces no olviden dejar ese pulgar arriba, así como también compartir el video para que la información se difunda. También recuerda que, si te gusta mi contenido y no quieres perderte nada de este a futuro, pues, ¿qué esperas? Suscríbete, que es gratis, de eso ayuda un montón. También recuerda que es gratis utilizar mi código de creador en Ash97, en la tienda de Epic Games, Fortnite, Rocket League, etc. Así estarás apoyando aún más al canal. Si te gustan los streams, pues recuerda que también tengo un canal de Twitch donde puedes seguirme, ahí estaremos streameando un poco sobre el nuevo DLC y, claro, juegos variados. Como siempre, le mando un fuerte abrazo y saludo a mis queridísimos miembros del canal, por su enorme apoyo dado al mismo, así como también darle su reconocimiento al campeón Guitar Saúl, pues salió victorioso en el último torneo de peleas cuerpo a cuerpo, que celebramos el día de ayer en Twitch. Así que sin más que decir o añadir, nos veremos en unos momentos con la nota semanal. Un saludo y hasta luego.